Gracias, señora Presidenta. Hoy mis palabras estaban ahí dedicadas para el escribano Julio Martínez Graciuso. Julio Martínez Graciuso, duraznense, hijo de una familia de clase media, nació el 9 de abril de 1931, adquiriendo en la Universidad de la República el título de escribano público. Luego de hacer una brillante carrera en sus estudios, obtenido el título, regresó a Durazno a ejercer su profesión. Aquí trabó contacto con el escribano Juan Gregorio González, quien fue un orientador suyo en la profesión y también en la orientación política, puesto que el escribano González era un activo e importante dirigente redista de Durazno. En la elección nacional de 1966, fue candidato al Consejo Departamental de Durazno, acompañando la candidatura nacional del doctor Martín Ricardo Echegoye, en la lista 30, que llevaba como candidato a diputado al doctor Iturria y al señor Zacarías García Corvo. En el periodo 71, 72, 77, fue suplente por el Movimiento Nacional de Rocha del señor Julio Aviraché. El ejercicio profesional y su proximidad con el escribano Juan Gregorio González, le abrieron ancho cauce para sus aspiraciones profesionales y políticas. Y en el año 1989, integró la lista a la Junta Departamental de Durazno en el segundo lugar de la misma, en la hoja de votación número 3033, resultando electo Edil. No ejerció el cargo del legislador departamental, pues al iniciarse el periodo del gobierno municipal, en el 90-95, a cargo del doctor Raúl Iturria, fue nombrado director del departamento de administración, cargo que ejerció durante ese periodo. En el 95 al 2000, acompañó la lista también 30-33, a la cual iba el doctor Luis Iturria y el licenciado Carmelo Vidalín. Las características personales de Martínez Graciusos eran relevantes, pues unía a su condición de profesional eficaz y serio una bonomía para tratar a sus conciudadanos. En su desempeño como director del departamento de administración, mostró todas sus condiciones al ejercer un cargo vital de la buena organización del municipio. En un momento determinado de su carrera, de carrera política, junto con el actual, que en ese momento era secretario acá de la Junta, el señor Valentín Arias, hicieron una reglamentación nueva y muy actual para el gobierno departamental. En 2015 fue electo presidente de la departamental nacionalista y falleció el 8 de junio del 18, siendo hasta esa fecha presidente. Quisiera, dada la relevancia de este ciudadano nuestro, solicitarle al Ejecutivo que una calle de nuestra ciudad se llevara a su nombre. Quisiera que mis palabras pasaran al señor Intendente, el contador Jorge Reina, y pienso que hay comisión de obras y nomenclatura de esta Junta. Y si hubiera que pasarle a alguna otra comisión, agradecería si lo hiciera. Muchas gracias.